Mañana será el gran día esperado El día que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me encontré Entre mis brazos Más acelero hoy en caminar De mis pasos Mañana sí que seré importante Contigo la gloria no es distante Tengo mil cosas que decir Mi amor Que han sucedido Pero lo más hermoso es que pensando en ti He decidido Que tú seas la reina de mi hogar Y nunca ya nos volveremos a separar Me muero por llegar de nuevo hasta ti Mañana será muy nuestro el tiempo Tendremos amor justo al momento Mañana será el gran día esperado El día que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Más acelero hoy en caminar De mis pasos Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Más acelero hoy en caminar De mis pasos De mis pasos De mis pasos Más acelero hoy en caminar Más acelero hoy en caminar